Los apartamentos Jebala son alojamientos amplios situados en el centro de Estella, a la izquierda de la iglesia de San Juan, y disponen de conexión wifi gratuita, televisión de 32 pulgadas y aparcamiento en las inmediaciones. Los Jebala ofrecen acceso gratuito a piscinas e instalaciones deportivas situadas a 3 kilómetros y servicio de masaje. Los apartmanetos del Jebala cuentan con balcón, baño con bañera y bidé, toallas y sábanas. El establecimiento dispone de cocina totalmente equipada con horno, microondas, nevera congelador, tostadora y cafetera, y plancha, lavadora y secador de pelo. Estella se encuentra en pleno centro de Navarra y forma parte del Camino de Santiago. Logroño y Pamplona se encuentran a 20 minutos en coche. Estas ciudades están bien comunicadas con la autopista A12, situada a poca distancia del establecimiento. Hay aparcamiento público gratuito a 300 metros del establecimiento, junto a la estación de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.